Me quedo callao' pa' evitar problemas Memo Memo Aú Ay, qué maldición, qué martirio, qué desilusión Dividi Dios, qué Dios que he hecho para estar en mi Ay, qué dolor y qué pena Y eso está atrás de la regla Y solamente me consuela ver el rostro de mí Ay, nadie sabe y nadie sabe y nadie sabe lo que siento Siete días aquí Dicen, aguadilla, todo el mundo va a poner en el aire Todo el mundo va a poner arriba Todo el mundo, todo la mano arriba Tiene todo el mundo Todo el mundo, dice He's only for the people Que ha sido olvidada por la sociedad Dicen Allá se encuentran encerrado entre cuatro paredes En un mundo de perdón Deje escaparse en la llave Y una hora parece un año Un año parece un siglo Parece una maldición estar metido en el presidio Tu mamá te lo decía Tu pana te lo advertían Pero cómo eras tan guapo Ni siquiera acaso hacía Memo Mírate en el espejo, checa Mírate cómo estás Mira dónde has parado tus años de libertad En el presidio Mira dónde te encuentras, amigo Pagando tu condena Pero bien arrepentido Y ya no hay vuelta para atrás Ya no hayas la solución 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 Ay, 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 ay Siete días aquí Siete en el infierno Pa' que sientas un minuto Solo que sea setenta pesos Ya quieren salir Ya quieren salir Quieren libertad Este fue no Ya en la cárcel Yo día tras día Dándole vuelta a tu mente Buscando la salida Una móvil No te lo arrepentiste ¿Qué fue lo que yo hice? Ven, nena, ven Que te voy a regalar Un muñeco de cuero con la cabeza pelada Ven, nena, ven Que te tengo una cosita Con el cuerpo quieto y la cabeza rosita Ven, nena, ven Que te voy a regalar Un muñeco de cuero con la cabeza pelada Que sea demasiado iluso Y tú puedas jugar Que para todos lados Te lo puedas llevar Ay, yo te lo regalo Concretamente free Yo lo tenía guardado Solamente para ti Y que nunca lo estaría Que lo hayas guardado Que nunca lo desprecie Porque esto es mi regalo Mira como camina Que jeuda que asesina Ven, nena, ven Párate tu medicina Mira como camina Que je la grana Ven, nena, ven Párate tu medicina Una sorpresa Mi mamá le tiene una sorpresa Y dice La nueva producción De mi mamá le dice Todo el mundo Que la mano arriba Por la mano arriba Dice Tiene que se fuera el galete Dice Dice El que no brinca Lo tiene en él 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 Y ala Esta es una cosa mala Escapate de la de humana Para ver cuando nos vemos Y peleamos en la cama Esta es una cosa mala Escapate de la de humana Escuchateme Y vale Para que te encuentres UENE Bye bye Bisste body buy Hey Un boom By bye Bisste body buy He Boom Bye bye Bisste body buy Dedicados para usted Dedicados para usted De mi je Para que coma Bye bye Bisste body buy Bum, 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 bum. Dedicado para ustedes de mi cast, para que tome y tal con migri migri, preparado para ti. Para que la nena mueva su bumbum para mí. Pum, pum, el canela te lo traje para ti. Pum, 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 de ti lo reggae llamado Rakamovic. Pum, 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 de Puerto Rico Venezuela para ti. En Panamá también lo bailan las ladies. En Jamaica, Colombia, también Garuba. Me mambaré como siempre por la inmoda. Para la gente que siempre se encuentra inmoda. Mami, no lo parece, me voy a comer y me voy a decir. Chirちゃん. Chirちゃん. Dame la mano arriba. Vamos a ver. Ya. Está bien. Que el moreno, yo soy el veneno, te pone a gozar tu sentimiento conocido como menos. Esto va directamente a la que siente que cuando me escucha moja como ducha se pone caliente. Tu te despierta, te encuentras alerta, cuando la poderosa voz del memo se ponga violenta. Tu te despierta, te encuentras alerta, quédate los ojos mami y voy a hacer que te divierta. Este es mi puesto, no me discutas eso, fue la lírica de Venezuela con el viento. Magnífico estilo pa' mi cruz de aguadilla, acércate invité para que veas como la pico yo. 險, tal vez con mis palabras survival, pero no te quedan las ganas de linarmaba. Pídeme un castigo que yo mismo te lo emcojo, ese pa' que tu cochina boca no abra, dime cómo te queda el ojo. Pa, 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 dime cómo te queda el ojo. A ese, ¿eh? Tal vez con mis palabras survival, pero no te quedan las ganas de linarmaba. Pídeme un castillo que yo mismo te lo emcojo, ese pa' que tu cochina boca no abra, dime cómo te queda el ojo. Dice... El que no brinque lo tiene en el 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 Y sé que dicen Tu, 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 tu mente se está torturando Por lo que te está escuchando Lo que te tiene sufriendo Machícate de mis inventos Para seguir sufriendo Pero no te dante cuenta Que lo estoy vigilando Es solamente competencia Para lo que están escuchando Es lo que ya lo se está esperando Así que cojan escarmiento Uh, despierta Te encuentres alerta Uh, despierta Tengo el de esa alerta Tienen los ojos mami I hockey a cerca te diviertas Girl, girl, girl Girl, girl, girl Girl, girl показывando flower, girl, girl Girl, girl, girl Girl, girl, yeah Girl, girl De todo, girl, girl Las gallas Las gallas Las gallas Cuando ven Las gallas Tu no vas a entrar en mi casa Tu canto es sucio Tú no vas a entrar en mi casa Canto es rata, canto es rojo Tú no vas a entrar en mi casa, tú no vas a entrar en mi casa, tú no vas a entrar en mi casa. Y esta rima, muchos conocen como escenario, donde muestro mi fucking talento, lenguaje del barrio. Zona de cantante, talentos y bailarines, con el sonido de mi boca, con que mi lírica rime. Domino los estilos, pues soy un en el arte, con el micrófono en la mano, elimino el contingente y competencia. Alimino con mi voz, se muestro que tengo habilidad, que tengo todo. En ese estado, por the NF, with the NF, yo. Check it out. Yo. Check it out. Hey. Check. Yo. Check. Check. Representando el imperio.